Yo te aconsejo que no vuelvas a decir más una cosa semejante. Selmira. Te lo advierto como siempre. Has mentido tanto que ya no sabes distinguir la realidad de la ficción. Terminarás enredada en tus propias fábulas. Bueno, yo no necesito tu opinión. Acá tu tarea es hacer lo que yo te mando. Y mi problema en todo caso es decidir qué hacer. Y ahora lo peor de todo es que Mohamed quiere seguir sus planes. Y a su estilo, dice. ¿Su estilo? ¿Y cuál es su estilo? Ah, no sé. Y no creo que él tampoco lo sepa. Porque hasta ahora su estilo fue siempre mirar hacia otro lado mientras yo hacía todo por él. Selmira. Mi querida Selmira. Tú siempre lo supiste manejar. No veo por qué ahora no puede seguir haciéndolo. ¿Y cómo? Como siempre. Hazle creer que le harás caso. Síguele la corriente. Y mientras tanto tú sigues tus planes sin que Mohamed se entere. Ophelia tiene que entenderme. No es posible que ustedes desconfíen tanto de mí. Nos sobran razones. No, lo que sobran son malentendidos. Y Ana y yo somos quienes nos tenemos que aclarar. Gabriel. Yo estuve pensando en todo eso que decís. Y creo que tenés razón. Pero es a Ana la que no quiere verte y nosotras no podemos hacer nada. Sí que pueden hacerlo. Pueden tratar de convencerla si ella se vuelve a comunicar con ustedes. ¿Y por qué? Porque la amo. Por eso. Porque creo que yo merezco la oportunidad de dar una explicación. Porque a mí también me pasaron cosas que hicieron que el mundo se me viniera abajo. Y sin embargo creo que tenemos que hablar con la verdad. Cara a cara. Creo que Ana y yo al menos nos merecemos eso, Ophelia. Está bien, Gabriel. Le prometo que si Anita se comunica voy a tratar de convencerla de que se encuentre. Gracias. Gracias por su comprensión. Gabriel, hemos vivido muchas, muchas desgracias, muchas tragedias. Han habido secretos y confusiones. Ya no sabemos dónde estamos parados. Bueno, creo que todos estamos pasando por lo mismo, Griselda. Gracias. Permiso. Adiós. Ay, ¿sabés qué, mamá? Si hubiera sabido dónde estaba Ana, se lo habría dicho. Yo creo que también. Pero lo que pasa es que la vi tan desesperada, Anita, y encima después el shock de ver a este chico con vida, realmente creí que me volvía loca. Me parece que nos apresuramos en tomar partido, mamá. Mi intuición me dice que algo está interponiéndose entre Gabriel y Ana. Zahar. Zahar. Te he visto sufrir tanto a mi hija Virginia por algo que tenía que ver con Zahar. Y no quiero que se repita la historia con Ana. ¿A dónde querés llegar, mamá? En algún momento te lo voy a contar. Ana, están mandando faxes todos los días. Lo de la compañía petrolera ya no entiende nada. No podemos dejar pasar más tiempo sin contestarles. Nos van a poner un plazo. Si no se cumple, peor. Porque se van a repartir las acciones los miembros del directorio. No se puede hacer así esto. No es posible que pierdas una fortuna. ¿Y por qué están tan seguros de que esto es una fortuna? Ana, porque la compañía no vende chupetines. Es simple. Y por poca que sea, esa fortuna seguramente lo es. Porque te están buscando, por si no, no te buscarían con tanta urgencia. Sofía. Federico. Perdoná que vine sin avisarte, pero cuando hablamos por teléfono te noté muy mal. Es por Gabriel. Vení, sentate. Yo no puedo evitar sentir lo que siento por él, ¿sabes? Pero me desespera verlo preso de ese amor que siente por Ana, aunque ella lo haya engañado. Está ciego, no quiere ver la realidad. Ella no se merece un hombre como él. Sofía. Ellos dos se amaban y mucho. Y una cosa así no se olvida de un día para el otro. Yo quiero ayudarle. Es un hombre muy valioso. No puede dejar que su vida pase así. Necesito ayudarle, los dos tenemos que ayudarle. Es que tal vez él no quiere que lo ayuden. Ya sabes cómo es Gabriel. Siempre hizo las cosas a su manera. Ay, yo no soporto verlo sufrir así. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Yo creo que tenemos que insistir con el tema del trabajo. Para que saque de su cabeza a Ana, que piense en otra cosa. Pero yo no lo puedo hacer sola, porque va a pensar que lo hago por un interés personal. En cambio, si vos le insistís... Está bien. Voy a tratar. No me gusta verlo sufrir, ¿sabés? Y tampoco me gusta verte sufrir a vos. Me sorprende mucho todo lo que me han contado. ¿Están seguros? Mire, eh... Usted discúlpeme, Fada. Yo no creo que a usted esto le sorprenda demasiado. No le voy a decir que nos mintió, pero... Creo que de alguna manera usted sabía que Ana está en Buenos Aires... ...y no en Europa de viaje con Omar. Sí, lo sabía. Lo sabía, pero... Les juro que no fue mi intención mentirles. No fue mi intención. Todo esto es muy serio, Fada. Este... Te está lastimando mucho a... A un ser muy querido nuestro. Y a Ana. ¿Por qué lo hizo? Porque Mohamed me amenazó. Me amenazó con que... ...podría pasarle algo a Leila. Si hubiera sido conmigo, no me hubiera importado. Pero con mi hija. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree que le hicieron mentir? No le encuentro mucho sentido. Yo tampoco. No termino de entender. Anita, hija. No, mamá. Ay, me tenías tan preocupada. ¿Cómo está? Estoy bien. Estuvo Gabriel. Está desesperado por verte. Supongo que no le dijiste nada, ¿no? Pero ni siquiera. Yo sé dónde estás parando. Pero si lo hubiera sabido, se lo hubiera dicho. Ah, menos mal que no te lo dije. Me prometiste que no ibas a decir nada. Hija. Lo que está en juego no es tu orgullo herido. Es el resto de tu vida. Ya lo sé. Ya lo sé. Sé que mi vida no va a ser como yo la había planeado. La intransigencia no es buena consejera, Ana. Yo sé lo que te digo. Me costó mi matrimonio. A mi edad lo único que puedo darte son consejos. Pero ojalá te sirvieran. Gabriel merece otra oportunidad. Tenés que hablar con él. Mamá, mamá, por favor. Yo necesito pensar. No estoy lista ahora. Es más, estuve pensando. Quizás es el mejor momento para ir a Holanda. Y ver qué es ese tema de las acciones. Pero te vas a ir así nomás. Mamá, mamá, por favor. Necesito pensar. Y si estoy acá, él va a querer encontrarme. Sí, comprendo, comprendo. Pero te reitero lo que ya le pidió Gabriel. Regresen cuanto antes. Y cuídense. Sí, los espero. ¿Con quién hablabas, Regín? Con Fernando. Llamó desde Sahara. Hablaron con Fada, pero les mintió. Pero se vio obligada a ello. Ella no comprende muy bien, pero cree que todo esto está relacionado con Leila. Aunque... Aunque crees en realidad que tiene que ver con Gabriel. Sí. Me preocupa que Fernando y Juan puedan estar en peligro. Les pediste que volvieran inmediatamente. Pero por supuesto. Pero conozco a Fernando. Y sé que va a tratar de averiguar por su cuenta. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás preocupada? Estuvo Ana. ¿Ana? ¿Pasó algo? Sigue empecinada en no encontrarse con Gabriel. Bueno, mamá. Ya se le va a pasar. ¿Y si no se le pasa? ¿Si se enamora de Omar? Ay, mamita. Lo importante es que Ana sea feliz. Aunque sería una lástima. Yo me había encariñado con Gabriel. Pero bueno, ella sabrá, mamá. Y después de todo, ¿qué tiene de malo que se enamore de un futuro Emir? Emir, estuve a punto de contárselo. ¿Qué cosa, mamá? Lo mismo que te voy a contar ahora. ¿Qué, mamá? El único, el verdadero amor de Virginia. Fue el Emir Gamal. ¿Qué? El hermano de Mohamed. Fue su amor imposible. Y creo que él también la amaba de veras. Pero todo se interponía. La cultura, la religión, las costumbres. Yo. Virginia jamás amó a Jan. Ella nunca fue feliz. Creo que se murió de tristeza. Pero, mamita, ella había enfermado. Cuando el alma se enferma, el cuerpo también. Y el alma de Virginia enfermó mortalmente. El día que Gamal fue asesinado junto con Jan. Sobrevivió lo suficiente como para que naciera Anita. Y yo no quiero que el destino nos juegue esta mala pasada dos veces. Sería el colmo que, estando enamorada de Gabriel como está, termine enamorándose de un Sheik como la madre. Gracias. ¿Te parece que hicimos bien, María? Porque esta mujer está muerta de miedo y no creo que sepa mucho más de lo que nos dijo. Tal vez lo sepa y no se haya dado cuenta. Disculpen la demora. No. Disculpe usted esta nueva irrupción nuestra. Pero necesitamos conversar con usted nuevamente. Porque queríamos saber qué sentido tiene todo esto, ¿no? Si puedo ayudarlos, por favor. Gracias. Pero... Creo que Mohamed ha hecho todo esto para hacerme quedar a mí especialmente mal ante la familia Murray. Él está muy enojado porque Leila se volvió a escapar. La otra vez fue un escándalo terrible. Pero ahora que lo pienso, creo que tal vez haya algo en Buenos Aires que lo enoja especialmente. ¿Y qué puede ser eso? Cuando Leila volvió de Buenos Aires, trajo con ella una medalla. La perdió sin querer en palacio y eso originó un escándalo de enormes dimensiones. Bueno, por cuidado no dijo que fuera ella la que la había perdido. Bueno, la cuestión es que esta medalla ella la encontró en lo de la prima de Ana. ¿Y cómo es esa medalla? Sé que sería peligroso que en palacio supieran que nosotros la tenemos. Es esta. ¿La medalla de... ¿De Miguel? Sí, la que perdió Gabriel y nunca más encontró. ¿De Gabriel? ¿La tenía Gabriel? Esta es la medalla que Gamal le dio a Rashid cuando lo nombró protector de Ismael. Lo sabemos, lo sabemos todo esto, sí. ¿Entonces Ismael? Ismael es Gabriel. Y creo que ha llegado el momento de que nos contemos cosas mutuamente. Gracias.